¡Fuera Castillo! ¡Convertido! ¡No hay tantos consejores! ¡A este lado no muero! ¡Listaremos con la Biblia! ¡Opecamos en la lista de la nómina! ¡No está aceptando las finales! ¡Cuarta serie! ¡Cara Chile! ¡Unto de los más tres a dos famílios! ¡Vamos en! ¡Lucas Biblia! ¡Fuera! 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 está en un lugar que no se ha indicado a Silva y que responsabilidad para el 5 le va a pegar Silva al gran tercer Romero, no lo tengo a Silva yo no lo tengo a Silva Romero a Silva hay que tejerlo como sea, si lo hacen son campeones al gran tercer Romero a Silva Silva a la vez el tiempo de la fiesta el tiempo de la fiesta a la fiesta